El domingo yo tenía que descansar y no descansé. Me puse a limpiar mi casa, a recoger todo para dejarlo todo listo para el lunes, cuando llegara aquí y esperarme. Pero al no descansar, al no hacer lo que me dijo el doctor Fabián, me tomaste un descanso, tomaste tu cuartito de esto para que lo ve más bien, a las cinco de la mañana estás aquí. Llegué muy alterado, con mucho, ¿sabes? En que la gente le da miedo y más contra la cara de uno. Y nada, llegué muy asustado y tenía un poquitito la presión alta. Y se me fue subiendo y el doctor me determinó, no he podido operarme. No, doctor, no, pero tengo que operar el miércoles. Y digo, ah, bueno, tienes que dormir el martes y el miércoles yo te opero. Y dormir todo el martes, le hice caso. Y el miércoles, a las seis de la mañana, me prepararon, me atendieron muy bien. Es increíble la atención, la enfermera. Todo, todo, todo como va. Nada, me tuvieron preparación, me dijeron ya, entrar al salón, que estabas tú ahí, ¿te acuerdas? Y nada, estuve relajado, estuve como tres horas de operación, ¿no? Pero estoy feliz, estoy feliz. Porque cada día que me voy a curar, me he hecho un poco acnica, se me salen unos morados. Cada día me veo mejor. Y hoy, y es una semana operada. Me veo súper, súper bien. Y eso que me dice el doctor, que se vea a los tres meses, a los dos meses. Y yo, en una semana operada, me veo bien. Imagínate tú, donde hay un mes. Hago un cambio total, porque yo me tenía esto acá abajo. Había mucha grasa y me colgaba mucho. También en la herencia de mi papá, de mi papá también tenía el juego. Pero a mí me molestaba, para todo. Para la foto, yo tenía que empezar así para la foto, o si no así. No me gustaba, entonces se me ha afectado y todo esto era de grasa. Entonces era esto caído, pómulos. Entonces decidí y me tengo que ir a ver a esa gente ahí, porque la verdad que todo el mundo que ha visto ahí sale muy bien. Yo no voy a salir, yo no voy a salir peor. Y yo salí mejor que todos los que han salido de aquí, porque estoy feliz. Fabián es un médico que yo lo bendije, que le dé muchos años de vida, porque pueda seguir ayudando a la gente, porque la verdad que tiene una mano. Hay gente que va a ser para eso. Él nació para poner linda a la gente. Y eso que estoy inflamado. Caballero, la recuperación, te hablo de la recuperación. Mucho reposo, se puede hablar mucho, pero yo hablo. Actividad entre tú y yo, pero yo lo he hablado mucho, todavía más o menos. Tienes que dormir un requirable, que es un poco incómodo, pero te acostumbra por tu salud, por tu bien. Tienes que echarte tu acnica, tienes que tomarte tu antibiótico. Todos los planes que el médico te manda. ¿Fumar? Yo no soy fumador. Un cigarro, normal, cuando voy a algún lugar. No tengo un traíso, no soy un cigarro. Pero hace un mes que no fumo. Y yo no voy a fumar más. Me ayudó la operación para eso también. Todas las indicaciones que el doctor le ha dicho, fíjate que él está feliz porque la cicatriz es un éxito. No se me ve. Una rayita, llitica y la gana. Y... Y nada, estoy feliz de verdad. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque lo que dice Susana Pérez es verdad. Son los número uno. Claro. ¿Y hasta qué día tienes que tener la venta? Un mes. Un mes. Para trabajar me la puedo quitar. Puedo trabajar y me la poner. Pero siempre un mes bueno para que se te pegue todo. Pero que yo les recomiendo a los hombres. Porque las mujeres se lo hacen. Las mujeres, muchas mujeres se hacen la lipo. Se hacen papás, se hacen estiramiento. Y más la gente cuando llegan a una cierta edad. Yo soy una gente joven. Yo no me siento un viejo tampoco. Que vaya. Pero yo les recomiendo a estos muchachos de 40 años, 45 años. Que si tienen gorditos de aquí en el cabajo marido. Haganse una evaluación aquí. De verdad. Llamen a la clínica. Contántenos a Susana Pérez. Y al Duño en la clínica. Contántenos al doctor Fabián. Y háganse una evaluación porque de verdad que vale la pena. Vale la pena. Verse diferente. De nada te vale tener este cuello colgando. Cuando tú no lo puedes quitar. Y eso no te va a afectar nada. Peor es operarse el corazón. Peor es operarse la vista. Son cosas más delicadas. Esto. Es un huequito. Te sacan grasa. Y mira. Y queda. Queda el nuevo de paquete. Por lo menos. Me quité. Por lo menos. 20 años arriba. Mi consejo es, caballero. De verdad. Honestamente. Yo, Mónico Pino. No estoy en serio. Estoy feliz. Feliz, 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 feliz. Que haga un cambio que yo quería darle. Lleva muchos años loco por dar el cambio. Y mi consejo es que llamen aquí. Tienen que llamar de verdad. Y tienen que venir aquí. Porque aquí. Es donde van a decir. Si puedo operarte. Si no puedo operarte. Porque soy serio para eso. No es por operarte. No. Si no puedes, no puedes. Pues yo vine hace dos años y me dijeron que todavía no estaba preparado para operarme. Y ahora cuando viene me dijeron. Si estás listo para operarte ya. ¿Entiendes? Son sinceros hasta para eso. Mirá para mí. Me miraron para atrás por una presión 150 con 80. Porque son una gente que te tratan de verdad. La necesidad local no te duele nada. No sientes nada. Yo le aconsejo a todos esos hombres. Amigos míos. A los que me ven. A los que me siguen. A mis fanáticos. A la gente que están viendo esto. Que no tengan miedo. Que no tengan ningún miedo. No. 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 No.